Vea que mi papá si era siendo marihuanero cuando estaba en la universidad Y hola amigos, aquí con Andrax Vamos a fumar marihuana Baila como Andrax Buma como Andrax Huele como Andrax ¿Listo? ¿Dónde está Andrax? ¡Ustedes! ¿Quién le está dando? ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Uy, parche! ¡Me lo mate! ¡Me lo mate! ¡Me lo mate! ¡Me lo mate! ¡Sí, no lo bajamos! ¡No lo bajamos! ¿Me lo bajó usted sí o qué? ¡Váganle, háganle! ¿O sea, quién está disparando? ¿Usted qué? ¿Usted sí está bien trabado, Ñero? ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡Mátelo! ¡Dele, dele! ¡Dele! 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 ¡Uh, sparse! ¡Buenas tardes, grupo! ¡Hola! ¡No! ¡Me mató! ¡Háganle usted! ¡Háganle usted! ¡Tranquilo! ¡Bien, bien, bien! ¡Ayúve, ayúve! ¡Ayúve, ye! ¡Se lo bajó ya! Androx, ¿por qué no habla? ¿Por qué estamos grabando? Wissons, discúlpenme. ¡Jejeje! ¡Vamos! ¡Nope! ¿Cuál de Cero Escondite? ¡Hola, Androx! ¡Me encontré Cero Escondite! ¡Suck! ¡Ya! ¡Ay! ¡Nos jodimos! ¡Me jodí! ¡Ay! ¡Me jodí! ¡Me cogí esa joda! ¡Ay! ¡No! ¡Así es por estar fumando con este Androx! ¡Androx! ¡Es por estar tan trabados! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! ¡Mi marihuana! ¡Mi marihuana! ¡Listo, papi! ¡Salve, salve la... ¡Salve la marihuana! ¡Salve la marihuana! Uy No No Androx Déjenme la que estoy re mal de salud Tan majoso Valle coseche su propia mercancía Es que me hace en marihuana hasta en un jueguito ¿Será que Santi ha metido? ¿Mi hermano? Sí Creo que una vez Pero como que comenzó a omitar como lo que no le gustó Vea que mi papá ha sido haciendo marihuanero cuando estaba en la universidad ¿Sí? Dale weón que me escuchen Nadie sabe quién soy Quién es Juan Dale bien que sí Y me dijo ¿Cómo nunca hagas eso en tu vida? Es el peor error que vas a cometer Me dijo que le costó como 8 meses dejarlo Que lo logro Que lo logro Ay y pensé que es como baboso ¡Quita ya! Jeje Vea como voy loco la Franco Que fastidio el chaparro Que fastidio el chaparro ¿Para dónde se fue? Ay parce nos jodimos Ya acabaron ¡Pum pum 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 pum! Ya vuelvo No, 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 no No vieno No vieno Nada con... ¡Ah! ¡Es que lindo que construyamos! ¡Ah! ¡Ah!